Que ganas estando en silencio si con tus miradas Me dices que hay otro que siente con tus madrugadas De nada te vale que ocultes lo que pasa por ahí Si es por mi puedes ir sin temor porque a mi ya no me importa nada Te asombré escuchar mis palabras con tanta firmeza Y yo que hasta ayer me arrastraba lleno de tristeza Me he vuelto una piedra azotado cuya jaula ya se abrió Con mis garras pretendo decirte que nada de ti me interesa Tienes la mente loca si piensas que provocas Que tenga el alma rota cuando estas como otro eso a mi que me importa Mira que te equivocas creyéndome tan tonto Ya ni siquiera notas que tu no me vas tienes la mente loca Te asombré escuchar mis palabras con tanta firmeza Y yo que hasta ayer me arrastraba lleno de tristeza Me he vuelto una piedra azotado cuya jaula ya se abrió Con mis garras pretendo decirte que nada de ti me interesa Tienes la mente loca si piensas que provocas Que tenga el alma rota cuando estas como otro eso a mi que me importa Mira que te equivocas creyéndome tan tonto Ya ni siquiera notas que tu no me vas tienes la mente loca Tienes la mente loca si piensas que provocas Puedes irte sin temor porque a mi ya no me importas Mira que te equivocas creyéndome tan tonto Me he vuelto fiera salvaje cuya jaula ya se abrió Tienes la mente loca si piensas que provocas Con mis garras pretendo decirte que nada de ti me interesa Oye niña lo cierto es que contigo no se puede bregar ¡Uy! Tienes la mente loca si piensas que estoy loco por ti Nada de ti nada de ti me interesa Tienes la mente loca loca si piensas que te equivocas Creyéndome tan tonto ya ni siquiera notas Que tu no me vas, que tu no me vas Tienes la mente loca si piensas que te equivocas Tienes la mente loca si piensas que te equivocas Mira que te equivocas si es por mi puedes irte sin temor Porque no me interesas tienes la mente loca Tienes la mente loca si piensas que te equivocas Tienes la mente loca si piensas que te equivocas Tienes la mente loca si piensas que te equivocas Tienes la mente loca si piensas que te equivocas Tienes la mente loca si piensas que te equivocas